preparado coco nada te he traído la nueva serie de las rolas del grado escuché bien lo que dijiste te gusta verdad coco pensar que no esto es una banana locura abril o ya mamá lidia por favor vale pues vamos allá que yo también me muero por ver la muñequita que nos ha tocado vamos a ver la cremallera 3 tanto tanto tan aquí tenemos la lupita a ver cómo se ve coco mamá lidia déjate la lupita y vamos al grano a lo que de verdad importa dónde está la chicha vale vale perdón perdón vamos a ir a la segunda cremallera que si no coco se nos enfada decime la pista mamá lidia que tocó decime decime vale vale voy a ver la pista que si no coco se enfada pues a ver la pista que nos ha tocado es un castillo embrujado que guay vamos a ver qué es que no fantasmas no no me gusta nada tranquilo coco que es sólo una pista vamos a ver qué disfraz tiene nuestra muñeca pero te toca hola mirada amiguitos es algo así con una mujer araña o da miedito verdad está súper chulo que te parece coco o no me gusta nada quítame lo quítame lo de la vista qué exagerado es un cobardica si ésta no hacen nada si son muñequitas lol bueno vamos a ver los códigos para abrir la cápsula aquí están los códigos y las instrucciones vamos a ver vamos a convertirnos en espías taratá vale corona y diamante voy a probarlo y no funciona voy a probar con otra mamá lidia hay alguna banana en el código no van a nos no hay coco me parece fatal a ver vamos a probar ahora como un padre amor por ejemplo uuuh primera sorpresita lo que piensas que es coco no lo sé abril o vale vale vamos a abrir o hola mirada amiguitos la botellita es un refresco super chulo te gusta coco si me encanta la botellita bueno voy a dejarla aquí a tu ladito y vamos a ir probando suerte voy a probar por esta vamos a probar con otro vamos a probar con otro y 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 con un pompón a ver coco guardarás si tranquila yo no me las voy a poner eso ya lo sé venga vamos a seguir tú 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 coco qué código quieres probar ahora este que pone caramelo y limón en el caramelo y limón que es porque no hay plata ni lo más parecido es un limón verdad jajaja si mamá lidia lo más parecido a una banana vamos a ver si no falla la intuición de coco caramelo de limón como te lo dije mamá lidia tengo el poder el poder que has hecho fenomenal a ver esto es la ropita o no es de terciopelo qué chulo os gusta chicos es súper mono dijiste súper mono mamá lidia coco no me malinterpretes estoy hablando de la ropa si ya ya sé de qué hablas haré como que no escuché nada coco no seas así tampoco lo dije de broma mamá lidia no me malinterprete venga seguir seguir quiero ver la muñeca venga amiguitos vamos a seguir a ver todo queda la última esta es la más emocionante coco estás nervioso odio santo mamá lidia para 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 de hacer esa tontería estoy deseando ver la muñeca vale vale perdón perdón vamos a ver corona y diamante me encanta se clic hoy dios mío es tan chula a ver voy a ver primero las sorpresas a ver te toca a ti hoy es una princesita mirad amiguitos es una corona de diamantes qué bonita a ver cómo te la puedo probar a ti por favor por favor que me estás contando mamá lidia por fa solo solo un segundo un segundo solo quiero verte con ella puesta está bien pero no te rías de mí por favor no me río de ti cariño pero creo que puedes estar estupendo a ver es un poquito chiquitina pero esto es muy mono ya estamos con la gracia otra vez mamá lidia venga vale te la quito perdón 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 solo quería verte con ella puesta vamos a dejarla aquí también vamos a abrir este o son los gafas de sol super fashion por cierto habéis visto amiguitos son los corazoncitos que chulas bueno ahora sí que sí voy a hacer caso a coco y vamos a abrir la muñeca vamos a ver primero el color de los ojos son azules bueno vamos a descubrir el cuerpecito primero que repite interior más chula y lleva unos calcetines también vamos a ver es la carita de nuestra muñeca hola es súper bonita coco mira te gusta mira otra me alucina pozo re linda muñequita te gusta la verdad es que súper chula con los ojos azules y este lacito tan chulo en el pelo vamos a vestirla a ver cómo le queda o le queda súper guay a ver los zapatitos a ver la coronita ostras qué guapa y a ver las gafas también hola mira es súper glamourosa verdad vamos a ver cómo se llama tengo cuidad de ella mientras tanto te quedo súper bien vamos a ver cómo se llama es esta mira tu amiguito se llama sweet princess y pertenece al glam club ya decía yo que tenía mucho glamour vamos a ver si cambia de color o le sale agua por los oídos qué guay coco me la dejas sí claro mamá lidia solamente con una condición que condición coco que sea yo el que la sumerja jajaja me apetece mucho vale coco pero con mucho cuidado parece mentira que no me conozcas tranquila paciencia relajate lo haré con todo el amor del mundo vale coco mira aquí tienes el vaso de agua perfecto pero antes de sumergirla tienes que darle de beber sí ya lo sé sumergirla decías cierto como no madre mía mira que te lo he dicho o dios mío está empapada coco cariño muy mal me salió el instinto salvaje coco tranquilo que no pasa nada de verdad si yo te entiendo mi amor además gracias a ti hemos descubierto que no cambia de color jeje eso es verdad jaja ya coco cariño colócate ahí y así nos despedimos de nuestros amiguitos vale que la muñequita a tu ladito amiguito os gustó la nueva muñequita lol os gustó a mí me fascinó si ustedes también denle like hasta el vídeo y suscríbanse al canal porque seguro que mamá lidia nos trae más para que la veamos y no se les ocurra olvidarse de la campanita suscríbanse amigos suscríbanse que majo que eres coco yo antes de irnos quiero saludar a dos muñequitas seguidoras que seguro segurísimo nos están viendo ahora una de ellas es maría paula álvarez aldana y la otra luna de la luna un besote enorme princesas nos vemos en el próximo vídeo amiguitos no faltéis chao